¿Cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Reacción Latino, Chico de Alexis, como muchos me conocerán. Sí, ya tengo varios días de no subir video, de no reaccionar a algo, porque no tengo a qué reaccionar. He estado como viendo anime y la verdad que estando encerrado en casa por el tema que todos ya conocemos, pues la verdad que me he puesto a buscar, pero me he entretenido más viendo anime, viendo otras cosas, series que me interesan y pues no había encontrado qué grabar, la verdad. Pero, como YouTube siempre tiene la tonta maña o cosa de no avisar sobre los videos, pues Camila Cuevas ya subió el trailer del nuevo capítulo de Glitchtale, al que claro que vamos a reaccionar. No lo he visto, no he querido ni siquiera ver la descripción del video, solo le di en guardar a ver más tarde, y lo que vamos a hacer en este video es reaccionar al trailer que acaba de subir Camila Cuevas, y pues, si, ya que YouTube no me avisó, pues hace tres días que lo subió, y la verdad que, pues si lo sube, digamos, si sube el capítulo entre pocos días, acuérdense que, pues, mi hermano tiene el control del canal y no sé cuándo va a ser viendo este video, de todas formas el trailer y la reacción a Glitchtale, el capítulo, si Camila Cuevas lo sube si de seguido, lo van a ver siempre de todas formas, yo los dos videos los voy a grabar por igual, pero de todas formas, si, digamos, que el trailer es para, digamos, que el capítulo lo va a subir dentro y más, no sé, tal vez en la descripción o al final del video digan cuándo lo va a subir, porque como les digo, yo no lo he visto, pero bueno, nos quitamos el tiempo y vamos a lo que de verdad interesa. Muy bien gente, estamos aquí para reaccionar al trailer oficial de Animosity de Glitchtale, de parte de Camila Cuevas, a ver si al final del video o tal vez en la descripción deja cuándo piensa subir este nuevo capítulo, que yo la verdad lo estoy esperando con mucha ansia, después de lo, perdón, que siempre te leo, después de lo que pasa en el último capítulo, lo que podría la preparar por gracias a que siempre la hija de su madre de Betty juega con los pensamientos de las personas, así que igual, vamos a ver ahorita qué acontece. Oh, perdón, 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 vamos para atrás, olvidé poner los, bueno, los subtítulos están, por qué, por qué no, por qué no aparecen, qué raro, vamos a otra vez, ok, 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 Uh, Papyrus, Justice, Jaden, Sans, Bueno, tal vez tenga, una participación Sans en este capítulo esperemos música débil ah este char ok tal parece que va a ser la batalla final tal vez wow que mal está hablando pues tal parece que va a ser la batalla final pues si tal parece que esta va a ser la batalla final ojalá tal vez thank you for watching ok bueno bueno veamos si al final dice algo en modo de recordatorio uy 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 espérate espérate y al modo de recordatorio creo que ya bueno quédate en casa si si un mensaje muy bueno el quédate en casa pues bien gente tal parece que no se sabe todavía cuando va a subir Camila Cuevas un capítulo ya que revisé la descripción del video y pues no aparecía que fecha aproximadamente piensa subir el capítulo Camila Cuevas de todas formas según lo que se ve en el trailer se ve que será una batalla campal ya propio creo que ya nos vamos acercando o tal vez tal vez quien sabe pueda ser ya la batalla final de todos contra la hija de su madre de Betty y pues claro y a ver si lo logran salvar ese control que tiene encima y pues tal parece eso porque se ve ocupado aunque al principio se ve que lo estaba maltratando Betty pero se vea ocupado que va a pelear a Sans y parece que va a tener una participación muy fuerte en este capítulo que viene ya 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 chara y prácticamente todos de Asgore no sé no aparecieron así que no sé por qué será con ellos en el siguiente capítulo pero igual se ve que va a ser una pelea ya propia como que acercándonos o ya o ya por el final así que veamos veamos si si este capítulo lo nace al final pues me alegro porque la serie 1 terminará pero igual no fuera mala idea porque se ve que va a ser una batalla es como para ya todo para ya finalizar porque otra persona de Asgore sale muy herida no sé que le ha pasado o no me recuerdo ahorita si en el capítulo anterior le sucedió algo no me recuerdo muy bien así que nada mis queridos amigos así que cuando Camila Cueva se le ocurra subir el video del nuevo capítulo de Iglesia claro que lo vamos a traer al canal lo vamos a reaccionar como la última vez así que nada mis queridos amigos solo les quiero decir nada más que se cuiden mucho por favor con esta enfermedad está muy dura la verdad la situación gracias a Dios donde yo estoy las buenas noticias están surgiendo y pues esperemos que pronto acá esperemos que pronto acá las cosas mejoren o sea mejoren para todo el mundo claro pero yo estoy viviendo ya las buenas noticias están surgiendo y pues esperemos que mejoren ya para poder volver a mi vida rutinaria verdad y poder trabajar y todo eso y espero también de corazón que a todo lo que les ha afectado a los países se lo vean donde sea que nos vean si hay hasta la cuarentena acaten las reglas y manténganse sus casas primero Dios todo esto va a pasar así que nada más que decirles solo cuídense mucho y nos vemos para el próximo video vamos a ver ¡Gracias!